bueno mi gente aquí vamos a instalar una zona donde pues ya están habitando pero nada de postes entonces estamos haciendo una instalación rudimentaria pero pues ahí vamos pues para brindar el servicio de la gente como debe ser les voy a ir mostrando todo lo que vamos a hacer hoy vamos para unas cajitas con switches instalaciones económicas ahí estamos bien choma bueno ahí quedó todo por este mismo cable como no tenemos donde sacar energía le mandamos energía al switch ya están conectados dos clientes vamos a conectar hoy tres pero por ahora va quedando así yo lo que me hago con ustedes un pantallazo ahí yo creo que yo ¡Gracias!